Baby, cha Baby, cha Estoy impactada de como creció Mira A ver ¿Cómo baila Baby, cha? Baila Y cha, turu, turu, turu ¿Cómo es? Baila, baila, ¿cómo se baila? Baby, cha Mami, cha, turu A ver, yo A ver, yo Ay, se perdió Se fue a dormir ¿Dónde? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está?